Quizás debiera hablar con la policía antes de que lo hagan ellos, pero qué garantías tengo de que no se me hayan adelantado, de que la policía no esté ya al corriente de todo. Yo no tengo nada que tener. Soy un político legal, un parlamentario elegido democráticamente, un representante de la voluntad popular y aunque esté en la oposición de alguna manera también soy parte del poder. Pero han sido tantos años de clandestinidad, de persecuciones. ¿Cómo será mi ficha policial? Roberto Orbea Salaverri, nació en Portugalete, Vizcaya, en 1938. Hijo de Pedro María Orbea, ilustre arquitecto y hombre adicto al régimen. A los 17 años se traslada junto con su familia a Madrid. Se matricula en la facultad de Derecho donde comienzan sus primeros contactos con grupos subversivos. Ha sido ese militante de la llamada Federación Universitaria Democrática Española AFUDE. En 1956 participa activamente en los desórdenes universitarios promovidos por grupos comunistas desde el exterior. A raíz de esto, la brigada político-social le detiene por primera vez. ¿Dónde era la cita, eh? ¿Dónde? Vamos, chaval. Parece mentira que un chico como tú se deje arrastrar en estos ríos. Nosotros queremos ayudarte.